Es difícil ser un santo, suena y dice más o menos Siempre en la mente obtener las vacas gruesas Pensamientos verdes, verde que muy la mente va a elevar No pensamos igual, diferente perspectiva Ya se notó la movida, tres gallos cargo en mi cuadrilla Es difícil ser un santo, todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto, cuatro personajes más agrego A la lista con quien me navego, la misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leño, con los que empecé de cero Columpeando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo, de nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro, esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo, mi único trabajo es no rajar leño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas, ya me miraré Con los demás en la cima, sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos y les aseguro también hay pa' rato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada, estudiando que no saben Pinta callejera porque soy de calle Pero responsable para el gale En la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que le sale Ajetriando sigo los dólares, doble vaso muy grasa la soda Bebiendo jarabe rojo, con tu morra leño voy a forjar Mientras me va dando cabezana Troja, el vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silenciosa de lo sucedido Y pa' la mañana regresa contigo Desde el 5.30 Clicache ¡Gracias! 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 ¡Gracias!